Hace 213 años, en lo que hoy es la capital del Ecuador, ocurrió un acto inspirador que iluminó al continente y le dio a Quito el calificativo de Luz de América. Ese camino trazado con valentía por Eugenio Espejo, Pío Montúfar, Manuela Canizares, Juan de Salinas y muchos otros, ha motivado a los héroes de hoy, representados por todos los ecuatorianos, entre ellos los integrantes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. El germen de esta institución está en el fragor de las luchas independentistas. Y desde entonces se mantienen vivos los valores de libertad e independencia profundamente arraigados en nuestro país, unitario y diverso. La defensa de la soberanía, la protección de los ciudadanos y la recuperación de la paz y la seguridad requieren de un mando militar firme que sea capaz de planificar los procesos de cambio al mismo tiempo, al mismo tiempo que conduzcan con éxito las operaciones militares, cuyo amor incondicional y permanente apoyo son claves en la vida profesional. Expreso mi felicitación y agradecimiento a sus familias. Señor presidente, que esta ceremonia que rinde homenaje a los próceres de la independencia sirva para ratificar que en situaciones complejas como las que hemos vivido y en todo momento la patria puede contar con las Fuerzas Armadas del Ecuador, que siempre están listas para la defensa de la soberanía y la protección de nuestro pueblo. ¡Gracias!